El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, remarcó Mi ocupación y preocupación es contribuir al Estado, no me interesa revisar encuestas ni estar pensando en otras cosas. Al referirse a la encuesta publicada por el periódico El Financiero, donde lo ubica entre los 10 mejores gobernadores. Asimismo, descartó posicionarse como candidato de Morena y buscar la presidencia de México. La verdad es que mi ocupación y preocupación es contribuir para que se garantice la seguridad en la persona y bienes de los tabasqueños, para que haya inversión pública y privada, que se generen empleos, para que haya mejores niveles de bienestar en Tabasco para los tabasqueños. Esa es mi ocupación y preocupación, no me ocupo ni, y lo digo con todo respeto, ni me ocupo ni me interesa andar revisando encuestas, andar pensando en otras cosas. Mi tarea está en Tabasco, el máximo anhelo de un tabasqueño es ser gobernador del Estado. Añadió que como mandatario estatal, entre sus planes, tiene proyectada una magna obra, la cual sería la ampliación de la carretera Villahermosa-Escárcega y conectarla con el libramiento de dicha ciudad, perteneciente a Campeche. Antonio Guillén Camarórafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!